Saludos compañeros. Tengo que comunicaros que lamentablemente el resultado del test que estábamos esperando ha sido positivo. Desde esta mañana estamos en permanente comunicación con las autoridades tanto sanitarias como civiles. Nos han comunicado que la persona tiene que mantenerse en la residencia con las medidas de aislamiento que ya estábamos tomando. Estamos esperando que nos confirmen la entrega de EPI desde el SEPAD y también que vengan a desinfectar las instalaciones de la residencia, la UME. Compañeros, esta situación nos exige seguir manteniendo las medidas de seguridad que ya todos conocéis y sobre todo, sobre todo, mantener la calma. Somos un gran equipo de profesionales y estamos demostrándolo cada día. Ahora es cuando más se necesita de nosotros para que todo salga bien. Ánimo y muchas gracias.